Seguimos con el show de las estrellas y ahora damos la bienvenida al popular intérprete argentino Sabú de grandes éxitos en nuestro país con sus canciones. Muy buenas noches. Buenas noches Jorge, buenas noches a todo tu público y ¿cuánto hace que no estaba en el show? Hacia rato, ¿verdad? Nueve años, diez años. Bueno, ¿y qué ha pasado Sabú con su carrera artística? Pues en un momento decidí retirarme, comencé a manejar artistas, a producirlos, a producir espectáculos, shows, un montón de cosas Y bueno, me retiré, dije mejor retirarme. Estaba en un buen momento, estaba con la telenovela, ¿te acuerdas? Luisana Mía Estaba fuerte, quizás sí, quizás no. Y dije mejor me retiro como un campeón No hace cosa que la próxima pelea la pierda y ya la gente no me deje volver Y pasaron, pasaron muchas cosas, pasaron muchas experiencias Se maduró a través de un montón de situaciones, de consecuencias Pero fundamentalmente vuelvo porque me pasaba mucho de que la gente me preguntaba Iba con mis artistas y me decían un autógrafo, esto, ¿por qué no canta más? Las compañías Y dije, bueno, un día decidí, dije, ¿sigo siendo el 20% de un artista o me dedico a ser el 80% mía? Y dije, me parece que voy a ganar un poco más Bueno, y el público acá en nuestro país lo quiere mucho, recuerda mucho sus canciones Sí, la verdad que la gente viene Tú sabes que uno de los temores más grandes para mí era volver Y decir, bueno, la gente se acordará o no se acordará Entonces en este longplay, que es La Vuelta Grabo dos temas viejitos, viejitos entre comillas, ¿no? Pequeño y frágil, quizás sí, quizás no Y los grabo porque digo, bueno, la gente no puede tener memoria de Elefante Y con esto abro un show y la gente se va acordando de quién es Saúl Entonces hice un popurrí con las canciones viejas En el medio del show, que me largo con el popurrí Y veo que la gente se empieza a parar Y a inquietarse Y yo dije, bueno, se acabó La vuelta no estuvo bien programada No, la gente me empezó a gritar que cantara las canciones viejas enteras Entonces de ahí le quité todo el miedo Y ahora cuando llego de nuevo a Colombia Y es increíble porque la gente se acuerda de todo La gente tiene póster de mis películas Que yo ya no los tengo La gente tiene discos Que yo ya no los tengo Me acaban de regalar uno que es una reliquia Que me lo voy a grabar porque no lo tenía Ya lo había perdido Y veo que la gente se acuerda Y eso es lo más bonito Yo creo que todos trabajamos, los artistas Para ser recordados a través de nuestra obra No por nuestro nombre No por nuestra imagen Sino para ser recordados a través de nuestras canciones Como en su momento lo hizo Agustín Lara José Alfredo Jiménez Y tantos grandes artistas Bueno, Sabú en esta oportunidad Ha traído algunas de estas canciones Consagradas por nuestro público Y también temas nuevos Para dejar a consideración De nuestros amigos del show de las estrellas Sabú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy De mí Fuiste el primer amor Vivir De entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión Sincera Yo sigo esperándote Como ayer Tan pequeña Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tan frágil es Sin ti lo sé Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Quisiera Si te acordarás hoy De mí Cada noche Sueño que tú estás Conmigo Que vuelvo a sentir Tu voz Y tu piel Tan pequeña es Tanto yo la amé Tan frágil es No, no, no Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Tan pequeña es Tanto yo la amé Tan frágil es Si, 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 si Sin ti lo sé Yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré Una mujer como tú Otra vez Frágil como tú Tan frágil es Tan frágil es Tan frágil es Si, 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 si ¡Gracias!